Hola, soy Norma Irías, actualmente delegada del Instituto de Desarrollo Rural en la Segovia, que cubre los departamentos de Madrid, Estelí y Nueva Segovia. Hace más o menos unos dos años que en la ejecución del PRODESEC, que es el proyecto, el programa de desarrollo económico para la región seca, que se ejecuta en Nicaragua en 33 municipios de la región seca de nuestro país. Se viene ejecutando desde hace más o menos 2005, y la región norte es una de las regiones partícipes de este programa, donde iniciamos asumiendo los retos y los desafíos que eso implica en la Segovia. ¿Y cuáles han sido los retos? Bueno, entre los retos fundamentales, por supuesto, que es la incorporación de familias en situación de pobreza a actividades económicas que les permitan... ¿Pero cómo es la pobreza allá? Explíqueme un poco. La situación de pobreza en nuestro país se ubica fundamentalmente en la región seca, que es donde, independientemente de que el potencial de sus suelos sea favorable, no son apropiados con algunos elementos como la lluvia, como la disponibilidad de agua. Por lo tanto, hay mayores dificultades para que la población cuente con activos y medios que les permitan producir nuestro país eminentemente agropecuario, y la vocación de sus suelos es para la actividad agropecuaria, por lo tanto, dependemos del sector rural, el desarrollo de nuestra economía. Y al estar bastante deprimida la situación económica porque la población no cuenta con algunos beneficios como es el recurso agua, territorios sumamente secos donde la población siembra, pero muchas veces entonces la falta de contar con medios, con activos que le permitan producir de manera más eficiente, de manera, digamos, con un mejor aprovechamiento de los recursos que cuentan, de las riquezas naturales con las que se cuentan. Entonces eso no permite que la población se inserte en mejores condiciones en la actividad económica del país, por lo tanto, no perciben ingresos. Y eso significa entonces que tienen tremendas limitaciones para subsistir en condiciones dignas, digamos, carentes de electricidad rural, de caminos rurales, carentes de la alimentación necesaria para la nutrición de su familia, al no haber alimento, una mejor disponibilidad de los alimentos. Entonces la situación económica en estos territorios era grande. Entonces el programa identificó una población objetiva, que le llamamos nuestra población objetiva, de casi 45 mil familias, en estos 33 municipios que estaban identificadas entre pobreza y pobreza extrema, con las cuales era difícil desarrollar actividades económicas, no son sujetas de banco, al no poseer de los sistemas financieros, no poseen bienes, no poseen activos, no son sujetos del sistema financiero. Los programas que se venían ejecutando, que es muy pocos para el sector rural, eso no permitía entonces que ellos se incorporaran en actividades económicas, digamos, aunque les ayudaran a la subsistencia. Entonces eso significa que encontramos el PRODEC que encuentra en su inicio, en el estudio del Exante, se encuentra una población en condición de pobreza, en situación de pobreza fuerte en estos territorios. De manera que el programa eso lo vuelve su población objetiva. Y por eso se desarrollan los componentes del PRODEC, que fue apostar a la creación, a la incubación de negocios rurales con familias pobres, que se agruparan en pequeñas iniciativas económicas, que les ayudaran a generarse empleo y por lo tanto ingresos. De esa manera se crea lo que nosotros le llamamos el Fondo para Empleo y Negocio, que son los planes de negocio que se vinieron desarrollando durante el programa y que fueron los planes de formación para el empleo, que era otra, digamos, línea de trabajo fuerte dentro del FOPEN, que es el Fondo de Promoción de Empleo y Negocio. Teníamos negocio y formación para el empleo. Los negocios eran incubación prácticamente de pequeñas empresas rurales. Incubación decimos nosotros porque era gente que no estaba inserta en ninguna actividad, que vio la oportunidad con el programa, que se agrupó, que sí tenían, digamos, un potencial sobre todo humano, de gente que sí conocía cómo trabajar la tierra, cómo producir, cómo mínimamente, cómo acopiar y cómo llevar esos productos a los mercados. Entonces, gente que no tenía que enseñarle a cómo sembrar, a cómo labrar la tierra, a cómo cosechar, etc. Porque ese era su trabajo, ser trabajadores rurales en las fincas y en los conglomerados más productivos, estar emigrando en temporada a trabajar y después regresar a sus lugares, a volver a pasar grandes temporadas de crisis. En las evaluaciones que nosotros hicimos, la primera, que fue el primer momento con la línea de base de los indicadores RIMS que se aplicó el programa, nosotros encontramos una situación en la medición antropométrica que se hizo, se encontró que el índice de desnutrición era muy fuerte en esos entonces, en el 2005 más o menos, que la disponibilidad de alimentos era poca, que la población pasaba más temporadas de hambre, que a veces habían hasta dos y tres temporadas. En Nicaragua, por ser agropecuario, hay dos ciclos agrícolas y en algunas zonas más favorecidas se hacen tres ciclos. En Nicaragua, en la zona seca, a lo sumo se lograba un ciclo productivo, entonces muchas eran las temporadas de hambre que pasaba la población y cada temporada bastante prolongada. En la encuesta que se hace al final, se identifica, al final del programa estamos diciendo este año, que se logró reducir bastante el índice de población que pasaba más hambre y se logró identificar que las temporadas de hambre eran más cortas. Eso creemos nosotros, por supuesto, que no se lo podemos imputar, es un resultado que no se lo podemos imputar solamente al PRODESEC, pero el hecho de que el PRODESEC haya trabajado con 23.000 familias de las casi 50.000, de las 48.000 y algo, perdón, eso significa que un 53% de la población objetivo nuestra como programa en estos municipios logra tener algún beneficio dentro del PRODESEC, cuando llegó beneficio de manera directa, ¿verdad? Porque estamos hablando de 23.000 familias que lograron acceder a activos, que lograron acceder a preparación para la administración, para la formulación, administración, ejecución de sus pequeños negocios y que hoy día, pues, ahí están establecidos, trabajando, generándoles empleo y eso les permite ingresos. Nosotros decimos que al final, por ejemplo, el impacto en la generación de ingresos tal vez no venga de las utilidades de los negocios todavía, sino del empleo que les generan los negocios que se lograron establecer, del autoempleo generado. ¿Y tiene una cantidad del empleo generado por el proyecto? Decimos, por ejemplo, de los planes de negocio y formación para el empleo, que significaron más o menos unas 11.000 familias de las atendidas, estamos hablando que casi el 40% de la población que atendimos logró entrar a planes de negocio y de formación para el empleo, de manera directa. Eso significa que quedaron, digamos, 311 negocios establecidos. Cada negocio, estamos hablando de pequeñas cooperativas y asociaciones de productores, promedio, pueden andar entre los 20, un mínimo de 20 familias, un máximo a veces hasta de 60 familias, eso depende de la actividad económica a la que se refiere el negocio. ¿Y han visto mejores ingresos a la población? En la última evaluación que realizamos con ellos, se identificó que sí había una mejoría en los ingresos. La encuesta de RIMS identificó que habían logrado obtener, elevar el índice, perdón, sí, el índice de ingresos anuales, en algunos casos, hasta 5 veces. En otros casos, los menos, digamos, favorecidos o menos desarrollados, hasta 2 veces. Y si es el caso, por ejemplo, de los que fue formación para el empleo, que fue otra línea de trabajo del FOPEN, que era capacitar, trabajar, formar técnicamente, calificar esa mano de obra rural, con oficios que le generaran ingresos, ya sea por la vía del autoempleo o consiguiendo empleo en las empresas locales o donde estuvieran, ese sector se identificó de manera interesante datos que te permiten que sus ingresos reconocen. 720 cortos, estamos hablando de unos 35 dólares semanales que antes no los percibían, ¿verdad? Entonces creemos nosotros que hay un resultado interesante en lo que es la generación de empleo del programa, del empleo y de los ingresos, porque nosotros reconocemos de que muchas, tenemos una serie de, digamos, como el 40% de los negocios establecidos, decimos, están en la línea, en el punto de equilibrio, ¿verdad? De que no ganan, no pierden, pero sí ganan desde el punto de vista de utilidades, pero sí el autoempleo, sí es ingreso para ellos. Por eso decimos que el mayor impacto del programa en términos económicos está dado por el empleo generado, ¿verdad? Más que por los ingresos y los dividendos y las utilidades que les dan los negocios. Creo que ese es un desafío y tiene que ver con la continuidad de acciones en función del fortalecimiento de estas organizaciones productivas, en función de que mejoren la calidad, la presentación, que entren de manera más sostenida al mercado, que se alíen, que se encadenen entre sí mismos. Son de los desafíos que ya a partir de este año el programa viene perfilando. Entonces creemos que de alguna manera el programa está dejando un semillero de negocios rurales, de emprendimientos rurales y de personas con capacidades para formular propuestas, para administrar propuestas y para ejecutar los recursos y llevar mejores controles. Creo que también el PRODESEC tuvo un tremendo resultado con la metodología implementada. Esa metodología de aprender haciendo de que la gente sea, desde el inicio, desde la concepción de la idea de lo que va a trabajar, de lo que va a producir, sea quien lo defina. Por supuesto con el apoyo técnico de la información que le permite ver las oportunidades que están en sí mismo y en su comunidad y cómo aprovecharlas y conocer el mercado hacia donde se está moviendo. Entonces creemos que hay un capital social mejorado fuertemente en la medida que sus recursos humanos están, digamos, con una autoestima mejor, que se sienten con activos, que se sienten con capacidades, que se sienten con oportunidades y que se ven ya como actores económicos en el territorio nacional. Yo creo que eso es clave para el desarrollo acá en nuestro país y sobre todo con las familias de la zona seca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!